Nos referimos aquí a los amparos y suspensiones contra leyes y obras y políticas públicas. A través de suspensiones, el Poder Judicial ha obstaculizado e impedido la aplicación de algunas leyes, obras y reformas que favorecen al pueblo de México, invadiendo con ello la competencia de poderes. Algunas de las leyes y las suspensiones de amparo vienen en este cuadro, esta es información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, la ley de la industria eléctrica lleva 161 suspensiones de amparo. La ley de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional que tanto bien hace a los mexicanos cinco suspensiones de amparo. La ley de Minería 5, el Fondo de Pensiones para el Bienestar que apoya, que ayuda a los trabajadores mexicanos, lleva 25. Y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación 717. Evidentemente, otros como los vapeadores que dañan a nuestra juventud, 240 suspensiones de amparo. Otras, adelante, las del Tren Maya 2, otras en políticas públicas como los libros de texto gratuito, su entrega en el periodo 2023, 24, 26 suspensiones de amparo. Las áreas naturales protegidas 5, supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 73, conferencias matutinas también, la parte del derecho a la libertad de expresión 8 y también de las áreas naturales protegidas. Adelante. Adelante. Gracias.